¿Qué es Desencanto? Desencanto es la nueva serie de Matt Groening, el creador de los Simpsons y Futurama. La historia involucra a una princesa borracha llamada Bean, a un pequeño demonio llamado Lucy y a un elfo llamado Elfo. Elfo se escapa de su hogar para descubrir las maravillas de Dreamland, una tierra medieval fantástica que incluye sociedades secretas, granjeros explotados y mucho incesto. Juntos hacen un trío que se parece muchísimo al de Futurama y honestamente, Lucy parece un vender medieval. Es divertido, es existencialista y no le importa complacer a nadie. De hecho, a partir del episodio 8 es donde se pone más interesante. La historia se redime y sale el verdadero genio de Matt Groening. Lo bueno, la animación está tremenda. Son personajes en 2D con escenarios 3D, lo que les permite volverse locos con los encuadres. De hecho, tiene un estilo visual muy similar al de los Simpsons. Elfo parece una especie de Bart con orejas puntiagudas. El humor sí se llega a volar la barda. Es lo suficientemente oscuro como para sacarte una carcajada o dos. De vez en cuando. Tendrás referencias a la cultura pop disfrazadas de personajes medievales, guiños a los villanos de James Bond y un extraño triángulo amoroso que nadie se esperaría. Lo malo, se enfrenta a la sombra del hermano mayor y no logra, al menos en su primera temporada, destacar lo suficiente como para desbancar a los Simpsons. Dentro de los primeros 7 episodios, no hace ningún esfuerzo por contarnos más acerca de su historia, su propósito o en realidad para que existe ahí un rey y su esposa anfibia. En conclusión, fuera de las trabas de la televisión y con un público mucho menos sensible, Desencanto debió ser una hoja en blanco y la receta para el éxito, aunque definitivamente tiene el potencial para hacer una gran serie, habría que darle el tiempo y ver si la segunda temporada aprende de estos errores. Espera las próximas reseñas que saldrán en ZDU, coméntalas y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver nuestros demás videos.